Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hacer los comentarios del partido del Aucas contra Melgar partido por la Comebol Sudamericana un partido donde Aucas gana 2 a 1, Melgar pierde el invicto, si bien sigue primero en la tabla del grupo pues está empatado a puntos con Parnaense y eso es muy riesgoso antes de comenzar con el video decirte que te suscribas al canal y active la campanita para que Youtube te notifique de todos los videos que suba porque si no te suscribes no te va a notificar porque funciona fatal, así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita y bueno amigos del canal de Diego de la Rosa, bienvenidos a un nuevo video en este como les decía, pues vamos a hacer los comentarios y un poco el análisis de lo que es el partido de Melgar contra Aucas juegan allá en Ecuador, partido en altura, pero a pesar de esto, Melgar juega bien, ¿sabes? Melgar juega bien, Melgar tiene en realidad las de ganar en el partido, literalmente o sea, no te miento que en el primer tiempo Melgar debía ir ganando y por más si vemos un poco lo que han sido las estadísticas del partido, pues vemos que Melgar tiene 10 remates es menos que los que tuvo Aucas, que tuvo 17 pero remates a largo, remates que verdaderamente fueron entre los 3 palos, pues fueron iguales 4 para Aucas, 4 para Melgar, posesión si tuvo más Aucas, pero esto es porque en el segundo tiempo Melgar pues el físico ya no le dio, en el primer tiempo Melgar tuvo el control del partido o sea, era el que ponía los tiempos, tenía el balón, marcaba, ¿no? los pases y el ritmo del partido pero en el segundo tiempo la altura pasa factura y pues la capacidad aeróbica del físico pues ya no la aguantó para mantener pues el juego que quería Melgar, ¿no? que es controlar el partido en cuanto a los pases, pues 400 pases para Aucas y 274 para Melgar esto ya refleja un poco lo que ha sido la superioridad física en cuanto, bueno, de parte de Aucas porque en el segundo tiempo pues como digo es más de Aucas, Aucas es prácticamente el dueño del partido previsión con los pases 77, 67% para Melgar un partido que no ha brillado por la, pues por la gran precisión de los jugadores la verdad bastante accidentados, 15 faltas para Aucas, 10 para Melgar, 4 amarillas para Aucas, 3 Melgar adelantados y 7 tiros de esquina y 5 para, 7 tiros de esquina para Aucas y 5 para Melgar la verdad que aunque el partido muestre al final una superioridad de Aucas pues Melgar en el primer tiempo tuvo más y fue mejor el primero, primero que nada llega el gol pues de Bernardo Cuesta un golazo, media vuelta, le remata de zurda y pega el palo era inatajable literalmente entonces pues bastante bien, inicia bien, hay un penal que no le cobran que polémica, sí, no, pero la verdad es que el árbitro muy mal este partido no solo por eso sino porque ha cobrado cosas que no son y no cobró cosas que sí eran entonces pues la actuación del árbitro, mucho que desear, deja mucho que desear entonces en el primer tiempo Melgar debió haberse adelantado o sea más que el 1-0 mereció para mí un 2-0 y luego ya en el segundo tiempo pues Edison Vega lo empata a 1 y luego en el 78 Alex Jordan pues marca el 2-1 en un momento en el que Melgar realmente estaba mejorando estaba retomando ese control pero bueno, al final el físico es lo que pesa, ¿no? esa altura, recordemos, ese es un hándicap bastante importante para los equipos que van a jugar allá a Ecuador acá por ejemplo a Perú o a la Sierra o sea, son factores que condicionan así como cuando juegan en Bolivia es un factor que siempre hay que tener en cuenta y no hay que excusarnos tampoco en esto Melgar ha hecho un gran partido en el primer tiempo debió haber marcado más goles pero no estoy aquí para criticar a Melgar es de los, no, que es de los mejores es el mejor representante perono que tenemos ahorita en competiciones internacionales y es el mejor que hemos tenido en mucho tiempo también porque no olvidemos todos los bochornos que pasamos en Libertadores y en Sudamericana últimamente así que, pues Melgar muy bien y repito, va primero de grupo sí, primero de grupo el problema es que está empatado a puntos con Parnaense Melgar tiene 9 puntos Parnaense tiene 9 tiene 3 ganados cada uno un perdido cada uno y la diferencia de goles es lo que mantiene a Melgar arriba que 7 goles que es, perdón 3 de diferencia de goles a favor para Melgar y 2 para Parnaense además que Melgar tiene ese gol a Verach de 1-0 contra Parnaense entonces, es muy justo todo todo es muy justo si Parnaense gana todo lo que viene y Melgar también todo va a depender de ese partido de vuelta de Parnaense si Parnaense le gana 1-0 a Melgar estarían prácticamente empatados en todo entonces es una cuestión muy complicada este grupo está muy, muy apretado muy apretado de verdad va a ser un final de fotografía es increíble y de verdad que espero que todos en los comentarios estén mandando sus vibras a Melgar para el próximo partido porque es muy importante o sea, Melgar está primero si pasa a un octavo de grupos de la Comunidad Sudamericana uno que le va a caer un capital importante porque la Sudamericana ha dicho que a los segundos, terceros y cuartos va a caerles dinero así que Melgar si pasa pues aún más cosa que beneficiaría bastante a la Liga 1 porque habría más refuerzos Melgar se vuelve más atractivo para jugadores y más cosas además pues que simplemente ya por el hecho de que pase a la siguiente fase del fútbol pero no como que jala más vistas más patrocinios y más cosas entonces hay que seguir confiando en Melgar que el próximo partido lo gane déjenme ver ahora más bien contra quien le toca miren le jugó contra Aucas hoy día luego le toca con Manucci Cenciano y luego Parnaense entonces va a jugar contra Parnaense antes de con Metropolitanos entonces ese partido puede ser decisivo y yo la verdad es que espero que siga ganando esto ha sido más unos comentarios pospartido tampoco estoy canalizando toda la estrategia de Melgar pero repito en sí Melgar en el primer tiempo mereció irse ganando por más que solamente un 1-0 y en el segundo tiempo pues el físico ya no le dio y lo pues lo dominaron de pies a cabeza con pases precisión con todo lo dominaron es cierto también hay que decir algo muy claro el villano del partido Cáceda hermanos es la segunda vez que te hacen un gol así o sea en la Liga 1 también contra la U que se queda medio camino esa comunicación con tus defensas pésima hoy día también nuevamente sale mal y le marcan el gol a Melgar que pudo haber con un empate estaríamos primeros con más puntos que Parnaense eso nos dejaba un margen mínimo más de posibilidades es cierto que mínimo pero oye que no se sale empate a puntos entonces pues ahí Cáceda sigue siendo el villano a veces de Melgar y ya nada más que decir amigos espero que te haya gustado este video si así dejan un like y compártelo para que más gente lo vea suscríbete y activa la campanita para que tú te notifique de todos los videos que suba y déjame en los comentarios tu opinión sobre Melgar el partido Cáceda o lo que tú quieras para que me hagas tu opinión que yo lo voy a estar leyendo y antes de terminar con todo pues hoy ha perdido el Perú perdió Huancayo que es el otro lado del partido ha perdido Melgar hoy el Perú el fútbol peruano está triste pero bueno la siguiente semana y este fin de semana hay fútbol peruano Liga 1 la próxima volvemos con los torneos internacionales así que a seguir con el ánimo arriba y ahora sí nos vemos en los siguientes videos chau Chau